Muy bien gente linda, gente hermosa, gente preciosa de YouTube, es la intro de siempre, sí, hoy día ¿qué vamos a hacer? Estamos en vivo, son exactamente las 8 y media acá en Perusalén y el chat hermoso de YouTube está acá al costado porque hoy día estos individuos, estos simperos van a decidir cuál de las chicas de Hololife tiene el mejor modelo Solo vamos a usar los modelos originales y no valen graduadas, así que lo siento si alguien está esperando que salga alguna de las muertas No, las muertas están enterradas y ahí se queda, son en total, si no me equivoco, 64 concursantes Va a ser igual que la última vez, vamos a hacer 16 grupos de 4 donde van a votar y al final vamos a hacer un 1 vs 1, 1 vs 1 hasta tener a la ganadora Esto ha sido súper al azar, el programita o la página las mezcla y me las lanza, nada más, así que empezaremos rápidamente Tenemos las 4 primeras participantes, por si acaso los nombres están arriba por si no las conocen Muy bien gente, voten, mátense, yo acá solo voy a ver qué está pasando Está ganando Z con 40, no, ahí está, se están matando ustedes, está bien Yo acá me quedo acá tranquilito como la última vez Z va a pasar a la siguiente vuelta, así que vamos a cerrar las encuestas ¿A ti cuál te gusta más de esas? ¿Verdad? ¿Cuál me gusta más a mí? Yo coincido con ustedes, es el de Z Hasta el momento estamos bien con el chat Y ustedes que están viendo por favor en pantalla o que están viendo el grabado Vayan escribiendo cuáles son las que a ustedes le hubieran gustado, ya Y me lo escriben en un solo comentario, no me comenten como 10 comentarios Por favor, tú sabes a quién le estoy hablando Te estoy hablando a ti, que me comentaste Mi celular comenzó a vibrar porque te pusiste a comentar uno por uno, uno por uno Hay como 100 mensajes tuyos en mi video Aprende del otro chico que lo comentó en uno solo, ¿ok? Listo, vamos a continuar con el siguiente, ya Segundo, segundo grupo Todo es broma por si acaso Siguientes 4 participantes en batalla, 3, 2, 1, va ¿Qué va a pasar en esta acá? Vamos a iniciar, iniciar encuesta Ya pueden empezar a votar Está ganando Noel con 53% de los votos Chicos, vuelvo a repetir, por favor Con la cabeza de arriba hoy día El miércoles piensan con la otra cabeza Recuerda, le tocó difícil oponente Voy a finalizar encuesta porque con 46% de los votos Noel va a pasar a la siguiente vuelta Yo, la verdad, opino igual que ustedes también, chat Yo creo que el diseño acá que más me gusta es el de Noel Porque está muy goto, o sea, la armadura, todo Me gusta bastante Y también en segundo puesto pondría Pecora Estamos concordando muy bien Este es mi chape, carajo Bien, bien, bien Siguientes 4 en pantalla Iniciamos encuesta, chicos Vamos a ver cómo va esta, ¿ok? Marín está ganando con 69% de los votos Esto fue... Oye, acá se pasaron, ¿ah? Todos han ido en una, ¿ah? No han perdonado, pero nada Esto sí, ok, esto es goleada, gente Marín va a pasar a la siguiente vuelta Con 74% de los votos Y en segundo puesto queda Mel Opino igual que ustedes El diseño acá que más me gusta es el de Marín Yo creo que Marín tiene uno de esos diseños únicos en Hololife Estamos concordando en todo hoy día Estoy feliz Marín diseño antojable Siguientes 4 en pantalla Mi corazón, no ¿Qué es este grupo? No sean hijos de puta Programa de puta página de mierda Iniciar encuesta, ¿ok? Ya pueden empezar a votar, por favor Está ganando Nerisa con 42% de los votos Este grupo para mí es doloroso Porque tengo a dos de mis soshis acá en pantalla Mi alma de gótica culona está como... Bien Que vivan las góticas culonas, carajo Cerramos encuestas Con 41% de los votos Nerisa va a pasar a la siguiente ronda Ah, este sí está doloroso Acá tengo dos de mis soshis Iris es una de mis vtubers favoritas Y la siguiente Shiori Así que aquí están las dos Siente nuestro dolor Pero tengo que decirlo Acá, en verdad, el diseño que más me gusta Es el de Nerisa Concuerdo con ustedes nuevamente Pero Kine, ella es nueva No la puedo grabar tan pronto Siguientes 4, chicos Qué divertido va a estar esto Ya están las secuestras en pantalla Aparezcan Ahí están Está ganando como con 42% de los votos Voto blanco viciado No hay voto blanco viciado Ahora tenemos más votos que viewers Chicos, si están entrando con multicuentas No hay ningún problema La verdad O sea, es válido Pero déjenme el view Pero aunque sea, ¿ya? No entren, voten y cierren Por favor O sea, déjenme el view Y déjenla a un costadito Con tu celular Si estás entrando con tu... Déjala ahí, dame el view No, por favor Está bien Háganlo, pero déjenme el view Y seguro que tengo que ser, chicos Gente, y también con la multicuenta Déjame un follow, pe Porque son cagones O sea, entran con la multicuenta Votan y no dan follow No sea Esperaba más de ustedes Muy bien, chicos Cerramos encuesta Con 41% de los votos Cerramos Cobo pasa la siguiente ronda Y en segundo puesto Queda Mico con 33% de los votos A ver ¿Saben qué? Sí, concuerdo con ustedes El diseño más bonito O el más especial Es el de Cobo Seguido por el de Mico Gente, voy a llorar Estamos conectados Esto es un momento especial Único Estamos concordando en todo Esto nunca ha pasado en toda mi historia En toda mi historia Haciendo encuestas Haciendo estas dinámicas Algunas bonitas Algunas medias anseizo Estoy feliz Siguientes cuatro en pantalla ¿Saben qué? Me hubiera gustado Que las Baobau aparezcan En un solo grupo Pero no Aquí están Las cuatro Faufau Puta mija Jimmy hermosa La Baobau con tetas Y soda Ya saben Pueden votar Encuestas en pantalla A la miércoles Ok Con 64% de los votos Esto sí Exacto Lo que ha dicho Gintoki Esto no lo remonta Ni Messi Muy bien, gente Con 64% de los votos Fauna pasa la siguiente vuelta Y Fubawa En segundo puesto El modelo que a mí más me gusta de estos Concuerdo con ustedes Es Fauna Siguientes cuatro Tenemos a 4K Miyake Shubashuba Bei Y Miririka Muy bien, gente Iniciar encuesta La ratotril es todo Está ganando Bei Con 50% de los votos Siendo crítico El diseño de Bei es diferente y llamativo Sí Con 50% de los votos Bei va a pasar a la siguiente ronda Y en segundo puesto Va a estar Subaru Con 25% de los votos Concuerdo con el 50% del chat La verdad el modelo del diseño Que más me llama la atención Y más me gusta acá Es el de Bei Y seguido Me encanta el modelo de Mirika Siguientes cuatro Yo creo que esta va a estar fácil Iniciar encuesta Lamy está ganando con 52% de los votos Pinche encuesta No dura nada Que votan rapidísimo Todos han votado en un minuto O sea Gracias Porque hacen que no Mi proceso de edición Sea más corto La gente está entrando Con la multicuenta ¿Qué está pasando? Hay más votos que espectámos Ya voté por todo ¿Qué fue? Muy bien Voy a cerrar encuesta Finalizamos Con 51% de los votos Lamy pasa en primer lugar Y Aqua en segundo lugar Siguientes cuatro Puta madre Yo sé quién va a pasar acá Y solo porque ustedes piensan Con la otra cabeza Ah No dije en la anterior Quién me gustaba más Bueno La verdad el modelo El diseño que a mí me gustaba anterior Era el de El de Aqua Muy bien gente Por favor Vamos a iniciar encuesta Voten con la cabeza arriba Por favor gente Arriba Muy bien Ahí está La encuesta en pantalla Si no van a switch Voy a competir Un crimen de odio Dios ¿Quién está? Está ganando Suisei Oh Dios Está ganando Suisei Está ahí con Kroni Está entre Kroni y Suisei Están que se sacan la mierda Entre las dos Yo creo que ni con multicuentas Van a poder hacer que gane Así que vamos a tener que cerrar encuestas Me duele Me duele chat Con 37% de los votos Kroni pasa en primer lugar Suisei queda en segundo lugar Me duele Suisei es mi kamioshi en Hololight Es mi top 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 De todas las VTubers que existen Suisei está arriba Pero Tengo que concordar con ustedes El diseño de Kroni Es el más llamativo ¿Ok? ¿Ok? Me duele Ya me duele decirlo Tengo que aceptarlo Tengo que dejar de ver esto Dios Y aparte tiene dos buenos motivos También por los cuales pasar Muy bien Teniente 4 en pantalla Oh Aquí está la otra Mi otraoshi Muy bien gente En pantalla ya deberían de aparecer las encuestas Está ganando Está ganando Polka ¿Ok? Y después seguido por Towa Está llamativo el diseño del Joker japonés La verdad Todos estos diseños Son muy bonitos Y son muy icónicos Para cada una de las que vemos en pantalla Con 44% de los votos Polka pasa en primer lugar Seguido por Towa La verdad opino igual que ustedes El diseño que más me gusta de los 4 acá Es el de Polka Que es el más Es uno de los modelos más únicos en Holo Muy bien Siguientes 4 Difícil No me hagas esto No ¿Por qué? Qué mal le dice este mundo Que Carmen Estoy parando Iniciar encuesta En pantalla Ya pueden votar Voten rápidamente Ahorrenme el tiempo de edición Eso chat Metan los bots Ya llegaron los bots Gente Por favor Denle bienvenida a los bots Hola bots Del canal Gracias por entrar a votar Esta dinámica Voy a cerrar La votación Con 42% de los votos Chloe va a pasar a la siguiente ronda Y Botán quedó en segundo puesto Con 34 Ya siguientes 4 Ganate Kali Uy Laplas por fin sale una La chiquita Laplas Iniciar encuesta Encuesta en pantalla Y tu favorita En la tanda anterior Chloe también era mi favorita En la anterior ¿Cómo va esto? Faltan votos Gente Kali está ganando Seguido por Laplas Voy a cerrar encuesta Con 54% de los votos Kali va a pasar a la siguiente ronda Y Laplas en segundo puesto De las que están en pantalla Entre Kali y Laplas Era Muy bien Siguientes 4 Qué divertido va a estar esto Acá gente va a llorar Porque fácil no va a pasar Una de sus favoritas Votemos A ver ¿Quién diría que este sería La más pareja Hasta el momento De todas las votaciones? Está entre Muna Corone En un momento Kiara comenzó a subir Tenemos casi un empate Entre Muna y Corone La esperna de Kiara Me hipnotizan Corone está con 31 Muna está 32 La gente sigue entrando Con las multicuentas Vamos a cerrar en 3 2 1 Cerramos encuestas Muna pasa con 34% De los votos Admítalo No es tan buena Como diseño De corones O personalidades más Sí pero acá no estamos viendo Personalidad La personalidad hoy día Nos la pasamos por los Así de simple Hoy día no existe personalidad Hoy día solo existe diseño Así de frío somos Hay que decir las cosas como son Acá el diseño que más me gusta Me voy a quedar con Xion El diseño que más me gusta De las de acá es el de Xion Llámeme al FBI Lo que sea Pero es el de Xion Siguiente es 4 Iniciar encuesta chicos Pueden votar Le doy 100 dólares Si pasa Nenechi Depósitame ahorita Depósitame los 100 dólares papi La paso a Nenechi La hago ganar si quieres Nenechi está ganando Con 35% de los votos Seguida por Oli Con 33% de los votos Ya no hace falta Gente por favor Empiecen a votar por Oli Traigan los votos por Oli Necesitamos esa plata 50 dólares De los 100 Lo sorteo Ya voy a cerrar las encuestas Nenechi pasa con 37% De los votos Seguida por Oli La verdad El diseño que más me gusta De todos estos Es el de Oli Tengo que decir El de Oli me parece muy brutal Es bien único ¿Cómo que empate? ¿Por qué hay un empate? ¿Quién mierda entró a votar? ¿Quién carajo Entró a votar al final? ¿Quién chucha fue? ¿Por qué veo un 36-36 ahí? No, 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 no Lo siento gente Empate es Empate es mis pelotas Vamos al desempate De iniciar encuesta A ver ¿Cómo va esto? No me vuelvan a hacer empate Carajo Gente Si hay empate Va a pasar Oli Porque yo voy a decidir Y el que más me gusta Entre Neneche y Oli Es Oli Así que voten Y decidan Muy bien Voy a cerrar la encuesta En 3, 2, 1 Cerramos ¿Neneche pasa con 50% De los votos? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de ¿Qué clase de O de YouTube? ¿Cómo que 50 más 49? ¿Qué es esto? No, no, no Esto es robo Esto es robo Gente Me están robando Un 1% De los votos No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no Feira YouTube de mierda ¿Qué chocha es esto? Me están robando votos Me están robando un 1% La gente de Neneche Le han pagado a los YouTube ¿Ah? Ok Tuvimos que anular Algunos votos Porque no sabían votar Entonces sí Pasa Neneche En la siguiente ronda Siguiente es 4 Esta está bonita No pasa Gura Quienes Cierra el stream Iniciar encuestas Chicos Sorpréndame Quiero ver qué va a pasar acá Está ganando Ayame Con 50% de los votos Seguido por Ame 44 a 33 Ya tenemos todos los votos Faltan 20 votos Más o menos ¿Ah? Quienes por tu bien Que pasa Gura No sé Acá tengo mi polito Yo he venido Yo vine para alentar a la Oshi Pero bueno Ya va Depende de usted No de mí Vamos a cerrar las encuestas Con 44% de los votos Pasa Ayame Y en segundo puesto Amelia El de Ayame Es el que más me gusta De los que está acá Me parece muy 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 bonito Y la verdad es un diseño Muy muy bien hecho Siguientes Iniciar encuesta 60% de la gente Está votando Muy bien Team Lovecraft Está ganando Ina Pero por goleada Es que a esta gente Le gusta el H Jajajaja Hombrela ¿Por qué dices esas cosas? No por favor Los tentáculos en Ina Son go Ya voy a cerrar esto Ya estamos Ina va a pasar con 55% De los votos No hay forma de que gane De que pase nadie más Yo también votaría por Ina Y después pondría a Mumei Si ya están todas Increíble Ahí están Esas son nuestras finalistas Ahora viene la masacre chicos Ahora si Vamos a hacer el 1 vs 1 Para que ustedes decidan Quien es la que tiene El modelo más bonito O el diseño más bonito De todas las chicas de Hololife Dios Esto va a estar muy interesante Acuérdense Todo ha sido al azar La página me las mezcla Y me las va a mostrar Tenemos a las dos primeras en pantalla Empezamos fuerte creo Iniciar encuesta Bueno Crony está ganando Con 58% de los votos No puede ser que dos de mis tres Suscribiros de Hololife Se estén eliminando entre sí Faltan 20 votos Vamos ratoncita No creo que pase la ratoncita Papá Crony va a pasar con 57% De los votos Tenemos a La horca contra el joker Encuesta en pantalla ¿Cómo va esto chicos? Nos gustan góticas Con 63% de los votos Chloe va a pasar a la siguiente ronda ¿Quién viene? Este está gut Iniciamos encuesta ¿Quién se la lleva? Ina o Nerisa Está parejo Falta como 60 votos Voy a cerrar encuesta En 3 2 1 Cerramos encuesta Nerisa pasa con 51% de los votos Siguientes dos en pantalla Tenemos una guerra de compañeras de generación Va a ser una masacre ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que sea una masacre? Vamos a ver si en verdad va a ser una masacre ¿Ok? Iniciar encuesta Masacre doko Ok, sí Esto es una masacre No debí haber dudado de ustedes Muy bien Marín pasa con 72% de los votos Uy 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 Ahora sí Guerra de bubas Vamos a ver que bubas ganan Iniciar encuesta Chloe está ganando con 59% de los votos Cronichiwa se va a quedar ¿Ah? En la mente de cada uno de ustedes Diseño puede significar muchas cosas Algunos pueden creer que el mejor diseño es A más bubas mejor diseño Otros pueden decir A más muslos mejor diseño Otros es como que no sé ¿Cuántos pa' qué? Oye ¿Por qué está 50-50? ¿Saben qué vamos a hacer? Esto va a ser muy fácil Democracia La plata gana Chicos que son miembros del canal Voy a poner una encuesta en el membership ¿Querían empate? Ahí está su empate Hemos llegado a este punto Gracias a la gente que quiere empates Ahí está, miren ¿Ves? Ahí está la encuesta Ahí está la encuesta La encuesta ha dicho Ese es el castigo por querer empatarme una votación ¡Listo! Cronichiwa pasa a la siguiente ronda Chicos Se cerró la encuesta He dicho Siguientes dos en pantalla Así funciona la democracia Ahora tenemos en pantalla A Nerissa Contra Marín Encuesta en pantalla No creo que ni siquiera Con esos 20 votos Que faltan más o menos Nerissa llegue Así que Ahoy va a pasar a la siguiente ronda Siguiente Vamos a ver ¿Qué va a pasar ahora? Iniciamos la encuesta ¿Cómo está esto? Todo a Crony Dice No sé ¿De dónde salieron tantos fans de Crony? No sé Pero Marín está ganando ¿Falta el voto rural? No creo Yo creo que el voto rural no va a llegar No creo que entren con multicuentas para esta Era obvio que ganaría Marín Pero me gusta Con 65% de los votos Marín va a pasar a la siguiente ronda Dos nuevas participantes Iniciamos la encuesta ¿Qué va a pasar acá? Esto sí quiero ver Ok Si esta también va a ser goleada Entonces Faltan 20 votos No Ni con 20 votos ganaría Muna Muy bien Voy a cerrar encuestas Con 62% de los votos Pasa Lamy a la siguiente Aquí tenemos Kobo Ayame ¿Goleada o no goleada? Iniciar encuesta Se la llevó de encuentro Pero Kobo es más linda No entiendo Es que ¿Cómo puede ser más cute? Pero a la gente le gusta más el diseño de la Lamy Así que con 76% de los votos Allá me va a pasar a la siguiente ronda ¿Quiénes vienen ahora? Iniciar encuesta Ahora quiero verlos ¿Dónde están? Quiero ver ¿Qué va a pasar? Encuestas en pantalla No mi esposa Versus mi madre Tomar el Soku no Gente por favor Voten por Nenechi Que se me va un viewer Pero lo siento Con 66% de los votos Fauna va a pasar a la siguiente A la siguiente parte Uy, uy, uy Iniciar encuesta No, mamá no Vamos a empezar la encuesta Solo por llevarte la contra ¿Quién es así? No gana Cali La verde después Si pierde Cali Apago de stream Carajo Nunca más regreso a este canal La madre si no gana Cali También me desvío Cerramos Con 62% de los votos Z va a pasar a la siguiente ronda ¿Qué voy a hacer? Voy a simpear a todas sus Oshis Voy a apuntar Yo me acuerdo cuál es la Oshis de cada uno de ustedes Porque la tienen en el apellido Voy a empezar a donarles a todas Esa va a ser mi arco de villano Acuérdense de mí, carajo Van a ver, van a ver Yo estoy apuntando Yo apunto todo, nada más Tengo mi libretita acá al costado Ahí veo Ahí veo, mira Ahí está Yo veo Veo los emotes que tiene Los voy a seguir Los voy a seguir en Twitter Y ahí voy a ver quiénes son sus Oshis Muy bien Z en la siguiente ronda Siguientes dos Iniciar encuesta Ya vi para dónde va esto Puras rojas al final Parece que sí, ¿no? Muy bien Con 75% de los votos Allá me va a pasar a la siguiente ronda Muy bien Gente ¿Dónde están mis saplings, por favor? Vamos, vamos Vamos, Fauna ¿Dónde están? Encuesta en pantalla Justicia Pido justicia Llora Kine Pero Z le ganó a Toshi Sí, me duele Pero vamos, Fauna Vamos, Fauna Sí, ya votaron todos Con 59% de los votos Nuestra querida Fauna Pasa a la siguiente ronda Yo sé que los saplings Y los deadbeats Nos llevamos muy bien Y siempre nos vamos a apoyar El menos ardido, ¿no? Un poco Estaba así de cerrar stream, carajo Así Así estuve de cerrar stream Ay, carajo Quiero ver qué va a pasar En pantalla Votaciones No entiendo sus gustos Winnie Yo tampoco Ni siquiera ustedes saben Sus propios gustos Porque hay 40% Que le gusta Fauna 59% que le gusta Ayame Somos multigustos, es la verdad Muy bien, gente Con 59% de los votos Ayame va a pasar A la siguiente ronda A continuación viene La gran final de finales Tenemos a Marín Contra Ayame Esto puede terminar O muy rápido O muy parejo Dos polos opuestos Se enfrentan ¿Qué va a pasar acá? Marín está ganando Venganza por Fauna La lista en cañones Cerramos votaciones Ya estamos Ni con multicuentas Van a llegar Finalizamos Encuestas Con 58% De los votos Nuestra querida Marín Ha ganado Esta primera batalla Todo lo que pasó Nuestra querida Marín Para llegar a este lugar En verdad Aplausos Una votación Por el tercer lugar ¿Y quieren el tercer lugar? Les voy a dar El tercer lugar ¿Ok? Más excelente Croni Y Fauna Iniciamos encuesta En pantalla Pueden empezar a votar Vamos a ver ¿Quién se lo lleva? Está ganando Fauna Con 59% De los votos Las multicuentas Para Croni No sé Si no gana Croni Haré lo ideal Puta madre Mi gente Se me quieren Y se caer Me voy a quedar Sin viewer Gente Por favor Cerramos Chicos Fauna Queda en tercer lugar Con 57% De los votos Muy bien Ahí está Primer puesto Marín Segundo puesto Ayame Y tercer puesto Fauna Eso ha sido Ustedes han decidido El chat hermoso Que hasta acá decidió Gracias por votar Gracias a ustedes Ya sabes tú Que estás viendo este video O este mini resumen De lo que pasó Si quieres participar En esas encuestas Si tú crees Que mi chat está equivocado Bueno Te invito a pasar Y a intentar Convencerlos de que no Pero yo Estoy feliz Marín ganó Suficiente Este ha sido el final Los veo en otro video Se me cuidan Un besote Chau